Y aquí estamos, representando a la derecha de este país. Muy bien, vamos a materia. Ya tenemos las reglas de una consulta que está organizando precisamente el gobierno electo y su equipo y ha desatado distintos puntos de vista en relación a este tema. ¿Cómo lo ve el PRI o el hospital? A ver, de entrada muchísima confusión en este tema, no solamente hacia la sociedad, sino entre ellos mismos. Parece que los mismos miembros del próximo gabinete, los líderes de las cámaras, los diputados, no se pueden poner de acuerdo siquiera en quién va a pagar la consulta, cómo la van a estructurar, quién va a hacer la encuesta, cuál va a ser el muestreo, cuáles serán los datos científicos. Y yo traigo una que aquí, por cierto, era la favorita de Toño Atolini, representante de Morena, que es justamente Alejandro Moreno, el encuestador del financiero, que es extraordinario. Fue de los más atinados en la pasada contienda electoral, que marca una tendencia clarísima del 63% de la población que respalda el aeropuerto de Texcoco. Y como esta hay otras, Texcoco va ganando hoy, en la opinión pública, prácticamente 2 a 1. ¿Cuál es la preocupación, me parece, por demás fundada, que mañana salga Amlometrix y nos diga que no? Que siempre Santa Lucía ganó 2 a 1 en sus encuestas, con sus métodos científicos, y entonces quieran hacer la voluntad de una sola persona, que nos está engañando. Por ahí un senador del PAN creo que lo explicó muy bien, en un sentido democrático. Pero siento que nos están engañando, y se están engañando entre ellos mismos. A ver, no se pueden poner de acuerdo en lo elemental, y entonces lanzan una consulta a modo para justificar una posible toma de decisiones. Voy con Adame y después la respuesta de las dos posiciones, de Morena. ¿Qué dijo Gustavo Madero? Bueno, yo sí quiero citar a Gustavo Madero, que fue espectacular en su declaración. Ya sabes cómo son los pristas, ¿no? No le quise quitar la nota. Exactamente. A ver, le estoy cediendo la nota. No le quieres dar el crédito, pero yo sí se lo doy. A ver, Gustavo Madero dijo, ¿El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es un demócrata o es un cabrón? Esa es la pregunta que hizo Gustavo Madero y la citamos. Pero miren, para comernos este pollito, pues lo tenemos que hacer por partes, lo tenemos que desmenuzar. La primera parte, que es importante, es ¿la consulta es legal o no? ¿Es derecha o es chueca? Desde mi punto de vista es chueca y te voy a decir por qué. El artículo 35 de la Constitución establece perfectamente cuáles son las causales para poder llegar a una consulta, consulta que tendría que hacerse en las elecciones intermedias del 2021. Si no les gusta que sea hasta las elecciones intermedias del 2021, modifiquen la Constitución porque tienen amplia mayoría para poder hacerlo. Esa es la primera parte. La segunda parte, cuando vemos a un Andrés Manuel que nos dice durante la campaña, desde diciembre del 2017, que el aeropuerto de Texcoco no va desde su decálogo, luego tenemos un tuit de hace seis meses en donde dice, la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco es literalmente un barril sin fondo, otro atraco de la mafia del poder en contra del pueblo y de la nación. Sí se alcanza a ver, es que no fue alumen. La postura de Andrés Manuel siempre ha sido por Santa Lucía, entonces si hay una decisión por Santa Lucía, si hubo un proyecto político que impulsó Santa Lucía, que sea Santa Lucía y vámonos, como en el Tren Maya. Bien, la posición de Atolini Morena. A ver, hay varias cosas importantes que hay que señalar y voy a empezar de atrás para adelante, voy a empezar con lo que acabas de decir, Rita Juan Pablo. Es cierto, existe un artículo, el artículo 35, que reglamenta lo que nosotros conocemos como herencia de la reforma política, la consulta ciudadana. Sin embargo, no podemos dejar de hacer hincapié y notar que la consulta es una herramienta de democracia participativa, está reglamentada porque ese artículo en particular, si se hacen los tiempos y las formas de ese artículo, accedes a una serie de recursos institucionales como que el INE te ayude a organizarla, cierta partida presupuestal para poder hacerla. Sin embargo, el espíritu debe ser recuperado, que es qué, un instrumento de democracia participativa. ¿Por qué no es ilegal hacer esta consulta? De entrada, porque, y sé que es difícil entenderlo, es un gobierno en transición, es decir, es un equipo de transición que, a diferencia de lo que el equipo de transición de Peña Nieto hizo, que fue una serie de foros en el piso 51 gastando 1.500 millones de pesos en asignación presupuestal, nosotros estamos utilizando el tiempo, que es uno de los más largos que existen, por lo menos en los sistemas presidenciales del mundo, que son seis meses, entre que son las elecciones y la toma de protesta, para consultar una decisión que sí fue muy relevante en la campaña. Los instrumentos que el gobierno de transición tiene en su poder no son tales para poder acceder al artículo 35, pero no importa, porque todavía el espíritu democrático de la consulta va. ¿Qué consulta tenemos hoy? ¿Qué sabemos hasta hoy? Porque es importante también hacer este ejercicio de difusión. Van a ser 538 municipios durante cuatro días, del 25, 26, 27 y 28 de octubre, de las 8 de la mañana a las 6. Estos 538 municipios contemplan el 80% del electorado. Son capitales, pero también principalmente zonas que son aledañas y cercanas a, obviamente, el aeropuerto. Este ejercicio, además, no es único en su tipo. En Alemania, en Estados Unidos y recientemente en Francia, la misma discusión sobre un aeropuerto fue puesta a consulta. Debemos recuperar este sentido, que es, de entrada, la diferencia entre el PAN, principalmente el PAN, porque ellos tuvieron un problema en el sexenio de Fox y de Calderón, pero Fox principalmente con el tema de Texcoco. ¿Qué fue Fox? Consultar, legitimar de base y de origen un proyecto de infraestructura tan grande que involucra además presupuesto. Ok. Y sobre eso yo te quiero hacer una pregunta, Antonio. Te escucho atención. De manera muy rápida para que le des oportunidad a tus compañeros de que también respondan. Bueno, son dos contra uno. Ok. ¿Por qué sí consultar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o el nuevo aeropuerto internacional de México? ¿Y por qué no consultar otras obras de infraestructura como el Tren Maya, por ejemplo? Claro, excelente. Mira, el tema de la discusión del Tren Maya además revela una hipocresía de quien lo denuncia, porque mira... No, no, es una de las que le estás diciendo que es hipócrita a la prepa. No, por favor, Antonio. Blanca, si esto... O sea, no estás debatiendo con ella. Sí, te vas a hablar de las cosas, pero a ver, hay que poner orden en esta. Si esta interpretación es la tuya, bueno, pues asúmela, pero mi posición es la siguiente. Ya la metiste a la mesa de debate. No, no, es que... No, no te estoy preguntando. Blanca, yo considero que hay una hipocresía detrás de ello. Te voy a explicar por qué. Ok, cuéntame por qué. Mi posición y muchos de los que estamos en contra de la construcción del aeropuerto de Texcoco ha sido siempre que va a ser un ecocidio, es decir, que hay un daño ambiental irreparable y muy importante. Sale eso a la mesa y entonces dicen, a ver, si estás hablando de daños irreparables a la medio ambiente, entonces, ¿por qué no, reconociendo y tomando como válido este punto, ¿por qué no, suponiendo que el Tren Maya también lo va a hacer, dicen, ¿por qué no consultan al Tren Maya? Y aquí hay un problema de desinformación. La medición de impacto ambiental desde 2014 que se planteó la construcción del aeropuerto no fue utilizada ni siquiera para la completitud de su proyecto. La Eretrópolis no tiene medición de impacto ambiental. El Tren Maya, y ya lo dijo además Andrés Manuel, va a utilizar ya los espacios que han sido instalados de la Comisión Federal de Electricidad y también de carreteras. Es decir, el Tren Maya no tiene daño ambiental. Yo nunca escuché al observador decir que su razón principal fuera el tema del medio ambiente, ni en campaña, ni ahora. Eso es un tema que tú pones y echas tu excepción sobre la mesa. A ver, no, no. A ver, ¿qué es lo que está diciendo? No pasa nada. Yo entiendo que es muy difícil venir a tratar de defender esto. A ver, ¿qué es lo que sucedió? Termina el argumento. López Obrador, lo sabemos, en la plaza pública se calienta en el discurso de Plazuela, del aplauso fácil. Y entonces durante un mitin en campaña lanza el tema de cancelar el aeropuerto por diversas razones, principalmente por los contratos y por sospechas que él tenía, no fundadas, pero que ahora tiene toda la información. Nunca por el tema de medio ambiente. ¿Qué pasa después? Llega el señor López Obrador al poder, electo después del primero de julio, se quiere echar para atrás, pero pues claro que no se quiere desdecir, porque entonces la gente le va a decir, oye maestro, tú dijiste que ibas a cancelar la construcción del aeropuerto, ¿cómo me dices que ahora no? Pues muy fácil, hagamos una consulta, hagamos una encuesta y entonces yo no puedo gobernar contra la voluntad popular, es lavarse las manos, hombre, porque lo que propuso, sabe que no le conviene a México llevarlo a cabo, cancelar el aeropuerto sería terrible, hombre. A ver, mencionaba a Torini sobre la reforma política que se hizo en el 2012, o sea, en donde se trabajó con organizaciones de la sociedad civil, por cierto, Tatiana Cloutier que estaba incluida, y se hicieron una serie de discusiones de cómo lograr la mejor regulación para las consultas, plebiscito y demás. Y para que una consulta pueda ser válida y vinculante, necesita al menos el 40% del padrón, es decir, 35 millones de votos. Esta consulta que hoy está haciendo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendría la validez de un millón de boletas, si es lo que nos han dicho. Sí, es que van todos, sí. Ahí, de entrada, pues carece de mucha solidez. Pero segundo elemento que yo quiero poner sobre la mesa, cuando él asume la responsabilidad de ser presidente electo y más adelante, en unos días, ser presidente de la República, sus decisiones son de él y la responsabilidad es de él y carga con todo un pueblo de 120 millones de mexicanos. Entonces, lo que sucede en la consulta no va a ser responsabilidad del pueblo, es responsabilidad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la tiene que asumir. Por eso, nosotros también proponemos que, como es una consulta que es inventada por el presidente electo, pues también pongamos en la propia consulta si los ciudadanos quieren que se les pregunte si la gasolina tiene que bajar o no, si el IEPS tiene que irse para los gobiernos estatales o tiene que irse directo al bolsillo de los mexicanos. Que cumpla un compromiso de campaña, ¿no? No puedes bajar el tema de la gasolina. Es una cosa interesante. En 30 segundos. ¿Qué interesante propuesta, Juan? No, es un elemento interesante porque el PRI y el PAN jamás podrían haber hecho algo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador y su equipo de transición, que es asumir y ofrecer la vinculación del resultado a partir del empeño moral. Pero si va a ser vinculante el resultado. Pero por supuesto, porque el equipo político... Si el resultado dice, sí, te escoco, vamos a hacer... Por supuesto, porque es el proyecto político que fue avalado por el 53% de la población, que tiene confianza política. Es que ese formalismo... En una persona para que tome decisiones. No, es un proyecto. Es que hay reglas en el país. Espérenme. Es que si nos quedáramos en el procedimentalismo jurídico, no se consultaría nada. Sí, incluso los pendientes de la Cámara de Diputados, Morena, los 12 pendientes que tiene, por lo menos para este periodo ordinario, entre muchos otros, es reglamentar una consulta ciudadana que flexibilice el instrumento y permita hacerlo. En el momento en el que seamos gobierno en funciones, el 1 de diciembre en adelante, estaremos en ello. Hay prioridades y el periodo ordinario los tiene. Hay 12. Ahí están. Juan Pablo, te agradezco mucho el interés. Juan Pablo, pero el PAN no me va a decir a mí, y no creo que pueda decirle tampoco a Morena, cuál es la lista de prioridades en su agenda legislativa. Ya dijimos que son las 12. Desde 1970 hemos propuesto iniciativas precisamente para esto. Eso es lo más importante. Cuando dice el gobierno de transición, es vinculante, es porque estamos empeñando nuestra palabra. La confianza ciudadana que vaya y vote y tenga un resultado. Además, y reconozco otra cosa, los instrumentos de medición como las encuestas dicen que Texcoco está ganando 2 a 1. Pero ya dijeron que eso no va a ser. No, pero es que lo importante es la consulta. Es que hay otro elemento importante. ¿Qué pasa si gana la encuesta 2 a 1, pero en la consulta ustedes invitan a todos sus amigos a votar? Ya dijo Jesús Ramírez que vale la consulta. Y entonces en la consulta gana Santa Lucia. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se va a ponderar? Es que estas encuestas, ya se dijo, la metodología que se hace en urna es dicotómica, a favor de una o a favor de otra. Estas encuestas o la metodología que utilizan... ¿Por qué no toma la decisión en nada? ¿Para qué tratar de justificar el tema de... A ver, perdónenme, en campaña me aceleré, ya vi los datos, ya vi los argumentos y no conviene cancelar la consulta. Yo sé que gobernar es mucho más difícil que un pacto por México donde teníamos 97 fórmulas y tratamos de imponerlas desde la cúpula y no falló. Aquí tenemos una cosa. Donde el 2 de diciembre se firmó el pacto por México con todas las fuerzas. La metodología que se dice de las encuestas es domiciliaria. Eso implica que tiene una metodología muy específica. No es telefónica, ni tampoco es en urna simulada. ¿Y podemos copiar en el resultado? Bueno, las tres casas encuestadoras, las tres casas encuestadoras que probablemente sean las que estén involucradas, según nos han dicho, será una, creo, también será el financiero porque es una de las que más cerca estuvo en el resultado. Creo que estará ahí. Lo que revela la metodología de la encuesta, véanlo nada más, no importa, se dice que son tres encuestas, pero ¿qué revela una encuesta domiciliaria de este tipo? Una cosa fundamental en opinión pública, la intensidad de las preferencias. Lo que nos va a permitir conocer, para poder avalar incluso ante la ausencia de la participación en el padrón, porque sí, sé que será muy poco, es un ejercicio inédito, pero de esos votos, que solamente sabremos cuántos votaron a favor de una y cuántos votaron a favor de otra, la encuesta también permitirá saber sociodomográficos, edad, lugares. No, no, es que el resultado es... ¿Cuánto va a valer una cosa y cuánto otra y cómo va a tomar la consulta? Lo que Jesús va a mire es la consulta. ¿Van a votar ustedes en la consulta? Sí, pero por supuesto. ¿Saben dónde tienen que hacerlo? Yo sí. ¿Y la reglamentación y demás? Yo sí voy a votar. Es que no es reglamentación. ¿Vas a cuidar que la gente no vote dos, tres veces? Ah, eso es importante, va a haber una aplicación. Ah, es bien importante, porque claro que se está cuidando que la gente no vaya a votar. Ah, exactamente, no, Porfirio Muñoz Ledo es el presidente de la mesa directiva, quien ya dijo que sí, Monreal también dijo que no, no, Mario Delgado y Tatiana Cloutier ya dijeron que sí. ¿Sabes qué pasa que avientan declaraciones sin antes hablarlas entre ellos? Por supuesto, se retoma el vocero del próximo gobierno a decir, los diputados se van a encargar de pagar el millón y medio de pesos y los diputados, oye, pues yo ni he enterado. ¿Ya lo dijo el coordinador? En términos futboleros es un equipo nuevo que acaba de subir a primera división y no sabe coordinar. Pero que se comunique, envía WhatsApp, aunque no sea lo que pasa. Somos un campeón de evolución, somos un equipo campeón de Primera División, acaban de ascender, acaban de ascender. Somos campeón de la liga. Gracias por haber estado con nosotros, ya sonó la campana, se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros, nos vemos en 15 días. Así es, gracias y reconocimiento a Tolini que respetó más o menos las reglas de esta mesa de discusión. Como la consulta, más o menos se respeta ahí. ¿Cuál? 25, 26, 27 y 28 de octubre de 8 a 6.